Una campaña donde, a diferencia de las pasadas, en el Partido Bolívar ha habido un incremento muy importante en la superficie de cultivos de fina, principalmente de trigo y cebada. Bueno, debido a los márgenes que tiene el cultivo y a las condiciones climáticas, que ha habido buena humedad, se ha presentado con una superficie muy buena. El cultivo en general está muy bien, tiene un muy buen estado, ha sido un año con abundantes precipitaciones, tenemos también la napa freática muy cerca de la superficie y si bien eso ha sido beneficioso para el cultivo de trigo, la alta humedad y algunos días de calor también han favorecido que haya enfermedades, ha sido un año con bastantes enfermedades en el cultivo de trigo, principalmente con lo que es roya, roya amarilla y roya anaranjada y también hemos visto manchas en la cebada, mancha en red principalmente, algo de ramularia. Así que ha sido un año en donde sanitariamente hay que estar muy de cerca en los cultivos. Después también es un año favorable para lo que es las prácticas de manejo, como es un año que tenemos buenas condiciones hídricas, los ensayos que nosotros tenemos de fertilización, vemos diferencias en los cultivos, vemos respuestas. Así que creemos que de no pasar nada raro vamos a tener buenos rendimientos a nivel partido. Hablabas de roya, la roya naranja, la roya amarilla, estábamos hablando del trigo y con más resistencia, porque se comentó todavía sobre las royas resistentes. ¿Qué tratamiento es el más adecuado y en qué momento hay que atacarlo para que no se prolifere? Sí, si bien en general el ataque de ambas roya o de lo que son enfermedades de trigo ha aumentado debido a las condiciones climáticas y también que hay mucho inóculo debido a la gran superficie que se ha hecho, siempre existe y está la posibilidad de elegir cultivares que sean más tolerantes que otros. De todos modos es algo muy variable porque todos los años cultivares que tienen cierta tolerancia rompen esa tolerancia o esa resistencia y al año que viene son susceptibles. Y lo más recomendable es monitorear los lotes, hay que monitorearlos prácticamente durante todo el ciclo y sobre todo cuando entramos en el periodo de pre-encañazón o durante encañazón y hasta grano lechoso, tenemos que monitorearlo bastante seguido y los controles químicos funcionan muy bien. Hay que recordar que el control químico tiene alrededor de 25 o 20 días de residualidad, sobre todo los productos que tienen buena residualidad, por lo tanto no nos tenemos que dormir y pensar que un control químico funciona perfectamente y ya nos va a cubrir. En esta campaña, en la pasada, hemos tenido que hacer dos o tres aplicaciones para algunos de los lotes. Pero bueno, hay fungicidas que realmente generan un alto control y funcionan muy bien en ambos cultivos. Las temperaturas, vemos una variabilidad de temperaturas, desde días muy cálidos hemos tenido, alguna helada en el medio. En este momento, ¿dónde está granando, dónde está agarrando su espiga? ¿Qué repercusión tiene en el cultivo de trigo, sobre todo, la temperatura, la variabilidad de la temperatura? Y lo ideal para el trigo, que está comenzando, finalizando la floración y comenzando a llenar los granos, y bueno, la cebada ya está un poquito más avanzada, es tener temperaturas, sobre todo de noche, frescas. Eso ayuda a que ese llenado sea un poco más lento y no se corte tan rápido, y por lo tanto, al tener más duración ese llenado, podemos tener mayor peso de los granos. ¿O sea que esta variabilidad es beneficiosa? Es beneficiosa mientras tengamos temperaturas frescas, pero corremos el riesgo de las heladas. Las heladas, sobre todo para el cultivo de trigo, pueden llegar a cortar ese llenado y a matar la espiga, y ahí sí podemos llegar a tener problemas de granos chuzos o de plantas totalmente heladas. Así que mientras tengamos temperaturas frescas, es beneficioso, pero no llegar al extremo de las heladas, donde ahí sí podemos llegar a tener serios inconvenientes en este momento. También vemos las cebadas, que realmente son cultivos bastante nobles, y están, bueno, si es año de trigo, es año de cebada también, eso se sabe. ¿Qué tenemos que estar alerta en este momento? Bueno, para el cultivo de cebada, en la mayoría de los casos, ya estamos finalizando el ciclo, ya tenemos muchas cebadas en grano lechoso, es un cultivo que si bien tiene algunos beneficios, como ser, es un poco más resistente a las heladas, no es tan susceptible a arroyas o a algunas otras enfermedades, y a su vez tolera algún suelo de menor aptitud que el trigo. Por ejemplo, si queremos lograr cebadas de alta calidad, sobre todo pensando en lo que es cebada para maltería, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la fertilización, básicamente lo que es nitrógeno, porque tenemos que alcanzar un cierto nivel proteico y un calibre, un tamaño de grano, para que esa cebada sea apta para maltería. En ese caso, la fertilización segmentada dentro del cultivo, o sea, no toda la siembra, sino buscar procesos de fertilización en macollaje o foliar, y si es posible usar algunos indicadores, como puede ser nitrógeno foliar en la planta, o medir índice verde, ayudan a lograr llegar al cultivo, al rendimiento, con una buena calidad para maltería. O sea, tiene esas dificultades de manejo, pensando en lo que es la cebada para maltería, básicamente.